¿Es tu esposa o es tu sirvienta? Si yo nada más la veo hoy en la casa Lavando, fregando Atendiendo a los muchachos Y aguantándote todos tus insultos Si antes tú La llevabas de la mano por la calle La colmabas, la llenabas de detalles Y rodeaste sus oídos con palabras de amor Su conquista fue mejor que la de Cristóbal Corón Más algo ha pasado en el camino La culpas a ella y el fiesto el descuido Analiza con el tiempo, ya no eres el mismo Entre novio y esposo hay un gran abismo Acuérdate de cuando eran novios De sus homeros noves De ese matrimonio Porque ella me invada a tu doncella Subías al cielo y le bajabas una estrella No te hace más hombre Ofenderla No te hace más hombre Mal tratarla Te hace más hombre valorarla, quererla, amarla Donde amor hay maltrato No existe un buen trato Donde hay amor Hay telura No hay lugar a dudar Donde hay amor Hay respeto No hay chance a lo mal hecho No se niega No se niega si visco el amor Estoy pa'l convertido También pa'l inconverso Pa' que cese el maltrato Y que yo escribo mis versos Yo no le pego a mi mujer Pero no se me haga el ton Y una palabra puede herirla Más fuerte que un golpe Que tus labios la acaricien Que ella sienta que la aprecia La Biblia dice que hay que amarla Como Dios amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Vamos quiero que cesen en la poli Las querellas Tú le elegiste a ella Pa' ti fue la más bella Vamos cuídala Y trátala Como una doncella Donde hay amor No hay maltrato No existe un buen trato Donde hay amor Hay telura No hay lugar a dudar Donde hay amor Hay respeto No hay chance a lo mal hecho No se niega si visco el amor Donde hay amor Es que adiós Donde hay amor Como tú crees que ella se siente Viendo al hombre que ella ama Maltratarla con golpes O quizás con palabras Al que un día le dijo sí Haciéndola sufrir Por grande que es el amor Se vuelve un día decepción A tu lado hay una joya Tú no sabes lo que tienes Tú dices que la amas Pero el amor no hiere Perdona que en tu cara te lo niegue Que si la maltratas No es cierto que la quieres Donde hay trato Lo que hiciste A un buen trato Donde hay amor Hay telura Donde hay lugar a dudar Donde hay amor Hay respeto No hay chance a lo mal hecho No se niega si visco el amor Donde hay amor Donde hay amor Donde hay amor Donde hay amor Porque no es lo mismo Que te tengan miedo A que te tengan respeto Edward Sunshine Más letra que música Dile al man acerca de mi plan Estudios Juegos Pesados No se niega si visco el amor Jesus Christ Gabriel Valdés Donde hay amor Estudios Juegos Pesados DJ J-O-U-G-A Joga Edward Sunshine DJ J-O-U-G-A